¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva NutriTalk. Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente desde mi consultorio. Y hoy vamos a tener Pregúntale a Mariana. Hace tiempo que no contesto preguntas que me estén dejando. Estamos haciendo esta NutriTalk también en vivo, entonces de pronto voy a estar contestando preguntas que me dejen también por acá por Facebook Live. Y por otro lado ya tengo algunas preguntas que me dejaron en mis publicaciones de Facebook y que voy a estar contestando ahorita para todos ustedes. Así es que muchas gracias por estar aquí. De verdad me da muchísimo gusto regresar y platicar con ustedes un poquito sobre dudas que estén teniendo. Así es que vamos a empezar con la primer pregunta que me están dejando por aquí. Me preguntan sobre los suplementos de magnesio. Miren, esto es algo que hoy por hoy está como muy, pues no sé, muy viral. Ya todo mundo habla sobre el magnesio y si el magnesio tiene muchísimos beneficios, pero honestamente si es importante nada más que antes consulten con su médico. Acuérdense, acuérdense ustedes que la suplementación es sumamente importante que sea algo personal, que no porque mi abuelita, mi vecina, mi amiga está tomando esto y yo también lo debo de consumir. Si es muy importante antes checar con su médico qué es lo que ustedes necesitan de acuerdo a su edad, de acuerdo a su situación de salud, de acuerdo a su estilo de vida, si son mujeres, si son hombres y todo esto. Entonces, honestamente yo no puedo decirles tomen esto, tomen lo otro, porque no sería ético. Es muy importante consultar antes qué es lo que cada uno de ustedes necesita para estar tranquilos de qué es lo correcto. Número dos. Bueno, por acá nos preguntan sobre dolor de rodillas. Lore, esto también lo deben de checar con su médico. Acuérdense que yo con muchísimo gusto les puedo hablar sobre temas de nutrición, pero ya temas más específicos sobre alguna dolencia o alguna situación en su cuerpo, si lo deben de revisar directamente. A ver, ¿cómo te preparas? Esta es muy buena. Gracias, Marisa Manó. ¿Cómo te preparas para hacer el cambio en tu alimentación para no caer en tentación o flaquear? Muy buena pregunta. ¿Cómo empezar? Y de hecho, tengo muchos videos sobre esto en mi canal de YouTube, sobre el empezar a hacer cambios en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Y sobre todo, pues para no caer en tentación o para no bajarse del tren, que es básicamente lo que yo les hablo, sobre mantenerse enfocados en lo que están buscando. Yo lo primero que les puedo recomendar es buscar el para qué. ¿Para qué quieren cambiar? ¿Qué es aquello que les mueve a decir, ya tengo que hacer algo al respecto, ya tengo que cambiar un poco el tipo de alimentación que llevo, los hábitos que estoy llevando? ¿Por qué conectarlo con algún valor? ¿Por qué es muy importante para mi salud? ¿Por qué quiero tener más energía para estar al 100 con mis hijos y poder jugar con ellos? ¿Por qué quiero ser congruente de lo que yo creo y de lo que yo hago? ¿Por qué es muy importante tener una mejor alimentación para poder ser, no sé, la persona que yo me visualizo siendo a lo mejor en unos 10 o 15 años? Muy importante que ustedes no solamente lo vean porque quiero bajar de peso y ya. El decir nada más quiero bajar de peso no está conectando con algo más profundo que yo estoy buscando lograr. Entonces, sí, definitivamente es muy importante que se pregunten el para qué quiero hacer el cambio y sobre eso empecemos a hacer todas aquellas acciones que nos van a llevar a donde queremos estar. Ahora, ¿qué hacer para no bajarnos del tren? ¿Qué hacer para no flaquear? Bueno, pues nuevamente tener muy presente el por qué lo estamos haciendo. Tener muy presente, de hecho, para cuándo queremos lograrlo. Yo sí les recomiendo ponerse fechas, ponerse metas. Para diciembre yo quiero, no sé, haber bajado tres tallas de ropa. Ok, si para diciembre estoy buscando esto, ¿qué tengo que empezar a hacer hoy para que en diciembre yo ya sea esta talla que estoy buscando? ¿Qué tipo de alimentación tengo que llevar? ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer? ¿Qué forma de estilo de vida, ya sea a nivel mental, a nivel espiritual, tengo que tener para estar enfocada en la meta que yo estoy buscando? Desde estar con gente que les motiva, que les ayuda, desde inscribirse a un gimnasio, desde buscar ayuda, en cuestión puede ser pues de libros, de podcast, de todo aquello que les puede de alguna manera conectar con lo que están buscando. Saben que yo tengo una escuela y con muchísimo gusto les puedo ayudar. Tengo talleres mensuales donde ustedes se pueden inscribir y voy con ustedes de la mano, con planes alimenticios, con recetas, con toda la motivación y 15 clases por Zoom de nutrición, con todas aquellas herramientas de coaching para que no se bajen del tren. Si les interesa, ya pueden encontrar la información aquí en la descripción. Continuamos. Mariana, hay semanas en las que dejo de ir al gimnasio debido a que me enfermo. Para esos momentos debería de seguir tomando la proteína Falcon o la suspendo. A ver, y esto también es algo que constantemente lo contesto en mi pregunta a Mariana. La proteína en polvo, ustedes no forzosamente la deben de consumir nada más porque hacen o no hacen ejercicio de fuerza. La proteína yo la utilizo más que nada como un complemento de mi alimentación para llegar a los gramos de proteína que yo debo de consumir al día. Pero ojo, no es en lugar de mis comidas. De pronto, si quieren, a lo mejor le pueden agregar la proteína a un Nutri Smoothie, que es un licuado, que lleva frutas, que lleva frutos secos, que lleva superalimentos, que lleva leche en polvo. Y le podemos ahí poner de pronto la proteína en polvo. Pero no forzosamente la proteína en polvo es en lugar de comer mis alimentos. En una comida está bien, pero no me lo cambien. Me voy a tomar una proteína en lugar de la colación. Me voy a tomar una proteína en lugar de la comida o de la cena. Esto no sustituye una comida completa. De hecho, en los Nutri Smoothies se les tiene que agregar, además de la proteína, también la fruta, los frutos secos como fuente de grasa, los superalimentos. Y todo esto en combinación es lo que me va a permitir tener la comida completa donde yo tenga carbohidrato, proteína y grasa. Entonces, muy importante, si tú estás de pronto enferma, pero estás tomando de todas maneras tus Nutri Smoothies, le puedes poner la proteína en polvo. No es, si no voy al gym no la puedo tomar. Pero si están yendo al gimnasio y están aumentando la cantidad de proteína que están consumiendo, ¿por qué? Porque tienen que aumentar masa muscular junto con el ejercicio de fuerza, ahí tendríamos que ver que sí estemos llegando a la cantidad que nos toca de proteína al día. Sumamente importante esta parte, ¿sí? ¿Qué te parece tomar para desayunar después del jugo de verduras? Tres cucharadas de avena integral puesta a servir con agua, una cucharada de chía, una cucharada de fibra, diez almendras, una cucharada de canela, dos semillas de hemp y una cucharada de cacao puro. A ver, otra vez, avena, chía, psyllium que es fibra, yo eso no lo agregaría, almendras, canela, semillas de hemp y cacao. No lo veo mal, las tres cucharadas de carbohidrato aproximadamente sí sería más o menos, bueno, no, media taza de avena en hojuelas es un carbohidrato, las tres cucharadas creo que todavía no llega, pero sí sería medio equivalente de carbohidrato. Y la verdad, Estibaliz, yo te diría que preferiría en todo caso meter fruta para que sea un nutri smoothie. En este caso no estás poniendo fruta, solamente sería la avena. Yo lo que haría más bien es ponerle una taza de fresas, una cucharada de avena, le pondría la cucharada de chía, le pondría las almendras, le pondría la avena y le podría poner dos cucharadas de semillas de hemp para que sea la fuente de proteína. En ese caso solamente sería un equivalente, ahí sí, pero honestamente sí te faltaría la fruta y disminuir la cantidad de avena para que en ese caso sea un nutri smoothie que esté bastante balanceado y porcionado. Muy bien, tengo la duda de que si los nutri smoothies el carbohidrato es la fruta, la leche de almendra, ¿cómo la cuentas? Sí, definitivamente el carbohidrato va a ser la fruta dentro de los nutri smoothies, la leche de almendra, si es solamente una taza, no necesitarían contabilizarla como fuente de grasa. Cuando ya le ponen dos tazas, ahí sí yo les diría que ya cuenten como parte de la grasa, independientemente de las nueces o almendras o cacahuates que le lleguen a poner. ¿Qué tan buena o mala es el azúcar de coco para diabéticos? Dice tener bajo índice glucémico. A ver, ojo, cualquier tipo de azúcar, la de coco, la azúcar morena, la azúcar refinada, las mieles, miel de maple, miel de abeja, todos estos se consideran azúcares. Azúcares, todos, todos, independientemente si tiene su índice glucémico bajo o no. ¿Qué diferencia hay en tener el índice glucémico más bajo? Que no me va a despegar o no se va a elevar tan rápido la glucosa en sangre, pero sigue siendo carbohidrato. Entonces, yo honestamente, lo único que recomiendo para endulzar es stevia y fruto del monje. No recomiendo azúcares de ningún tipo. Ahora, hay un tip muy importante y un consejo que yo siempre les doy con respecto a evitar que se eleve demasiado rápido la glucosa en sangre con cualquier alimento que ustedes consuman. ¿Y cuál sería? Cada vez que ustedes vayan a consumir un alimento que contenga carbohidrato, primeramente consuman un alimento que contenga proteína y que contenga un poco de grasa. Y de esa manera, sea cual sea el alimento que contenga carbohidrato en porciones adecuadas, no estoy diciendo cómanse una piña entera y no pasa nada si se comen la proteína antes. No, tenemos que contabilizar no más de una taza de piña, por ejemplo, pero vamos a comer junto con la piña o antes de la piña, nueces o almendras o cacahuates para que de esta manera entre proteína y grasa y evitemos tener picos de glucosa en sangre. Entonces, nuevamente, yo no recomiendo ningún tipo de azúcar, inclusive ahí podríamos hablar tampoco la de coco porque sigue siendo azúcar, sigue siendo azúcar. ¿El limón de los nutrijugos es por sabor o para activar el hierro en algunos vegetales? Pues por ambos. Yo creo que es muy importante agregar siempre limón porque le vamos a dar vitamina C, vamos a agregarle vitamina C a los nutrijugos, le vamos a dar un sabor espectacular porque la combinación del limón con la manzana o con el jengibre o con, por ejemplo, el betabel es delicioso. Y sí, efectivamente, cuando agregamos vegetales o verduras que contengan hierro, como el espinaca, cualquier hoja de, cualquier verdura de hoja verde o, por ejemplo, el betabel, al agregar limón se va a fijar mucho, mucho más todo lo que es en sí el hierro. Entonces, definitivamente, yo sí recomiendo que le pongan siempre limón a sus nutrijugos. ¿Qué suplemento recomiendo? Nuevamente, el tema de los suplementos. No les puedo dar yo una recomendación de suplementación porque esto es muy personal. Tenemos que entender que las mujeres, por ejemplo, ya cuando están en la menopausia, pues a lo mejor van a necesitar suplementarse con calcio y con vitamina D, pero habrá otras mujeres que no lo necesiten aún. Entonces, yo sí, de verdad, sugiero que busquen lo que su médico les comente de acuerdo a sus propias necesidades. Tenemos que ser muy, pues tener mucha responsabilidad en este sentido y no porque lo vi por ahí o lo vi en TikTok o lo vi en Instagram. Ahora yo me voy a empezar a tomar pastillas si es que ustedes no lo necesitan o a lo mejor inclusive están tomando de más. Así es que mucho cuidado con esta parte. Perfecto. Bueno, ya contestamos preguntas que me dejaron aquí en la publicación que dejé. Vamos a contestar algunas preguntitas que me están dejando aquí en vivo para que de esta manera también podamos contestar. Déjenme nada más que lo pueda yo abrir aquí para ver los comentarios que me están dejando. Vamos a ver si lo vemos mejor por acá. A ver si consumes dos cucharadas de chía cada día te puede estreñir. No, de hecho la chía te ayuda a que tengas una mejor digestión. Yo sugiero no más de una cucharada de chía al día. Te va a ayudar a que el movimiento intestinal esté en óptimas condiciones, a que puedas ir bien al baño. Pero dos cucharadas pues trata de que no sea todos los días porque puede ser ya contraproducente, ya puede ser demasiado. Entonces nada más esta parte sí es muy importante. No sé por qué no puedo leerlos de este lado. Ah, ya me salieron. Ok, ¿se puede comer fruta y verdura como snack? Sí, Tere, por supuesto, pero es muy importante que balancees con proteína y con grasa. Si tú estás consumiendo fruta, tienes que meter también alguna fuente de proteína, como pueden ser nueces o almendras o cacahuates o en todo caso un poquito de atún. Todo esto te va a permitir evitar tener picos de glucosa en sangre, o sea, que se eleve demasiado rápido tu glucosa después de haber consumido la fruta. Ahora, hay algunas frutas de bajo índice glucémico que no forzosamente tienes que estar balanceando con proteína y grasa, pero yo sugiero que todas en general lo hagan para que de esta forma además se queden mucho más satisfechas y aguantemos comer dentro de tres horas y no estemos picoteando y estemos comiendo muy seguido. Muy bien, tomar avena con leche sin azúcar, con canela y clavos y guineo verde con dos huevos tostados todos los días es desayuno recomendable. A ver, avena con leche, Magalis nuevamente, hay que ver a qué se refiere con avena con leche. Puede ser que ustedes estén consumiendo, no sé, media taza de avena con leche y ahí ya es un carbohidrato completo. Si ustedes están consumiendo, por ejemplo, una cucharada de avena no estaría tan grave, sale porque no sería tanto carbohidrato. Por otro lado, dos huevos todos los días, bueno, no recomiendo huevo diario. Yo creo que es muy importante el balance y no abusar porque, bueno, aunque bien sabemos que la yema del huevo contiene colesterol, digo, por el hecho de consumir dos huevos, no sé, cada tercer día no me va a afectar, pero si yo abuso y estoy consumiendo diario dos huevos, puede ser que sí la cantidad de colesterol que estoy consumiendo sea excesiva. De hecho, yo sugiero no más de ocho yemas a la semana. Ya claras podríamos consumir una cantidad mayor, ¿sí? ¿Cuándo volvemos a hacer el taller de abdomen plano? En enero seguramente, Silvia, pero acuérdense que con cualquiera de mis talleres ustedes van a reducir grasa abdominal y grasa en general. Así es que se pueden inscribir al que quieran y lo van a poder lograr. Ya está aquí abajo, abajito la información. Y ojo, el próximo miércoles nos quedan cinco días para que se cierren las inscripciones para el taller de pierde grasa y aumenta masa muscular y para el taller de mamás, donde estamos buscando reducir, perdón, estamos buscando transformar la alimentación de nuestros hijos, ¿sí? El aceite de coco te hace grasa en el cuerpo. A ver, Lore, la grasa en el cuerpo no se hace por consumir grasa nada más. El que nosotros estemos acumulando grasa en el cuerpo se debe más allá al consumo de grasa. Se debe también al abuso de proteína o al abuso de carbohidratos que estamos consumiendo. Más que nada lo que estamos buscando es consumir la cantidad de alimento, ya sea que contengan carbohidratos, frutas y cereales, proteína, que contengan carne, pollo, pescado, huevo, frutos secos, o que contengan grasa sin que yo la termine acumulando. Yo siempre les pongo el ejemplo de buscar de pronto, si vamos a un lugar y compramos, no sé, compramos, ¿qué les gusta? Unos ocho aguacates, no voy a llegar a mi casa y me voy a comer los ocho aguacates. Voy a guardar a lo mejor siete en el refrigerador y voy a dejar uno para comérmelo durante el día. A lo mejor me como un cuarto de aguacate en ese día. Entonces, si yo de pronto me como todo ese alimento, esos ocho aguacates en una sentada, aunque sean saludables, aunque sean muy buenos, los voy a terminar almacenando, lo voy a guardar como grasa. En el caso de los carbohidratos, cuando abusamos de la cantidad de carbohidrato, también vamos a terminar almacenándolo. Entonces, es muy importante, y no se diga la proteína, la proteína no es libre. Es muy importante tener un balance entre cuánto carbohidrato, proteína y grasa estamos consumiendo, así como también es muy importante no abusar de las cantidades que estamos consumiendo de alimento. Si tú abusas del aceite de coco y estás consumiendo cucharada tras cucharada tras cucharada, claro que se va a terminar almacenando como grasa, pero también se va a almacenar como grasa si tú consumes en exceso frutas o tú consumes en exceso carne o tú consumes en exceso huevos. Tiene que haber un balance y tenemos que aprender a balancear y a porcionar. Esto es fundamental, es sumamente importante. Bueno, pues espero que todo esto les ayude y les sirva. Alguna otra pregunta por ahí que tengan, con muchísimo gusto la podemos contestar. Y sí les quiero solamente recordar que todo se empieza con el primer paso. No podemos esperar a hacer cambios enormes de un día para otro. Empiecen viendo cómo están comiendo en este momento. Empiecen haciendo cambios en cuestión de su estilo de vida. A ver, ¿cuántas comidas estoy haciendo al día? Yo sí recomiendo hacer cinco. Desayuno, colación, comida, colación, cena. De pronto hay personas que me dicen, Mariana, es que eso ya no se usa, eso ya es demasiado. Y créanme, llevo años enseñando este tipo de alimentación, donde estamos haciendo comidas pequeñas entre las comidas fuertes para evitar tener bajones de glucosa en sangre y que podamos aguantar, digamos, para la siguiente comida a las tres horas. Entonces, es muy importante empezar a hacer estos cambios. Consumir azúcar de coco nuevamente, Betty, yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo ningún tipo de azúcar. Solamente endulzar con stevia o con fruta del monje. Cualquier tipo de azúcar te va a disparar tu glucosa en sangre. Y una cucharada de cualquier tipo de azúcar se va a convertir en un equivalente de carbohidrato. Así es que cuiden sus azúcares, cuiden sus carbohidratos, no hay que abusar. Comer lentejas con verduras es completo, no necesariamente, Tere. Por ejemplo, media taza de lentejas es un equivalente de carbohidrato y es un equivalente de proteína máximo. Yo sugeriría consumir en las comidas fuertes dos equivalentes de proteína, que aproximadamente serían lo que cabe en mi mano con todo y dedos, de carne, pollo o pescado. Media taza de lentejas es muy poquito en realidad. Claro, lo puedes hacer de pronto, pero no consumas una taza completa porque vas a tener dos carbohidratos ahí, sí con tus dos proteínas y si estás buscando reducir grasa, tenemos que consumir máximo un equivalente de carbohidrato por comida, máximo. ¿Por qué? Porque no queremos darle tanto en ese momento a mi cuerpo para que el cerebro, que es el primer consumidor de carbohidrato, lo utilice, que sería glucosa ya una vez dentro de mi cuerpo y el músculo también tenga glucosa disponible. Queremos que mi músculo utilice de la grasa almacenada. Por eso no podemos darle tanto carbohidrato por comida al cuerpo. Ojalá que esto les ayude y les sirva muchísimo. Más preguntas que tengan, pero bueno, pues ya básicamente esto era lo que les quería compartir. Gracias a todos. Les vuelvo a recordar, yo no doy consultas privadas, pero les puedo ayudar muchísimo dentro de mis talleres. Mis talleres los hago cada mes. En esta ocasión en particular voy a tener dos talleres en septiembre. Uno para adultos, que es el de pierde grasa y aumenta masa muscular. Y uno para mamás, que es el de transforma la alimentación de tus hijos. Vean toda la información dentro de mi escuela. Ya está aquí abajito la liga para que lo puedan checar. Terminamos todo lo que son las inscripciones el próximo miércoles. Es el último día que vamos a estar pues dentro. Bueno, se van a estar abiertas las inscripciones. Así es que espero que se inscriban. Es que gracias de corazón. Compártan si creen que más personas les pueda servir lo que hablamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y que tengan excelente día. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.